En alma te alaba Jesús, bendito sea Dios. Y hermanos y amigos, dice la Biblia, en el libro del profeta Jonás, capítulo 1, verso 1 en adelante, que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole, levántate y de Anínive, la ciudad grande, y predica contra ella, porque la maldad de la ciudad ha llegado delante de mí. Sea bendito el Señor Jesucristo. Dice que escucha, como no importa el pecado que pueda tener cualquier persona, eso llega como un clamor delante de Dios. Se puede esconder en lo profundo del mar si quiere. Y el clamor del pecado va derechito hacia arriba, hasta el trono. Se ha glorificado el nombre de Dios. Hay veces que hay gente que no entiende y dice, pero ¿y cómo es posible eso? Tanta gente que hay aquí abajo, hay más de 5 mil millones de personas, que lo caga que hay en una esquina por allá, arriba lo capten. Hay que usted no ha entendido que la tierra está cubierta toda por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo como un radar que cubre toda la tierra. No hay un centímetro de terreno que no esté cubierto por el Espíritu Santo. Y hasta los pensamientos los carta y para arriba. Alá, lo que el Señor le ama. Suenan los pensamientos como voces allá arriba. No se pierde nada. Y si aquí abajo, en las grandes organizaciones, tienen hoy día computadoras, que todos los registran y todos los acumulan, y usted va y tiene récord de años y años que se lo sacan en un momento para afuera, ¿cómo será en el cielo? Alá, lo que él vive. El que ha dado conocimiento, esto es asunto, al hombre es el Dios de arriba. Y aquí eso lo trabajan hombres que tienen limitaciones, instrumentos que se pueden dañar y pueden fallar. Pero arriba, con millares de ángeles que le sirven, ¿cómo será eso? Está todo apuntadito, todo registrado, entiéndanlo, todo está allá. Y el clamor del pecado de cada vida que está aquí ahora está delante del Dios del cielo. Y cuando ese clamor llega, mire, llega un momento en que la ira de Dios cae. Dios da una oportunidad y da otra, y da otra. Y de momento su justicia demanda juicio y el juicio cae. Por eso que el ser inteligente, la persona inteligente, tiene que avanzar y quitar ese pecado delante de Dios. Tiene que quitarlo delante de Dios. Porque el pecado demanda juicio, la paga del pecado es muerte en condenación. Y hay una sola forma de quitar ese pecado, una, una. Oiga, lo que te levanta la mano y señala con un dedito, una. No hay nada más que una, una, una. Aquí no hay hombrecito que lo pueda quitar. No hay religióncita que lo pueda quitar. No hay teoría de hombre que lo pueda quitar. No hay buenas obras que lo pueda quitar. No hay limosna que lo quite. Alabado sea Dios. No hay cariñito de papá y mamá que lo quite. Nada de eso. Solamente lo quitó ya. Óigalo, lo quitó ya. La sangre bendita de Cristo Jesús, que bañó el madero del Golgota. Amén. A favor de toda la humanidad. ¡Gloria sea Dios! ¡Sea bendito el Señor Jesús! Que sí que el que quiere quitar ese clamor terrible del pecado de delante de Dios, acepte a Cristo y lávese en esa sangre. Que se acabó. La sangre limpia y hasta los récords del cielo, donde están apuntados sus pecados, quedan limpios. Por eso que los que atenemos a Cristo, ¿quién nos podrá acusar? ¡Sorríe, Señor, le ama! ¡Sorríe, Señor, le ama! ¿Quién le podrá acusar? Aunque vengan y recuerden todas las maldades que se hizo aquí abajo. ¡Nada! Delante de Dios ya eso no cuenta. Ya eso no existe. La sangre de Cristo limpió todo. Te lo hace limpiecito, tan limpio como Jesús, si está cubierto por la sangre gloriosa del Hijo de Dios. ¡Bendito sea el Señor Jesús! Y Jonás oyó el llamado. ¡Levántate! Predica contra la gran ciudad, Níribe. Porque su maldad, su pecado terrible está delante de mí. ¡Se ha bendito el Señor Jesús! Bueno, Jonás se levantó ciertamente, dio un salto y salió huyendo. Y descendió a Jope y pagó pasaje y se embarcó, huyendo hacia Tarsis, escapando de la presencia de Jehová. Oiga, pero, y es el que está aquí que tiene inteligencia, ¿cómo puede uno huir de la presencia de Dios? David, que tenía espíritu de Dios, y era profeta del Señor, decía, ¿dónde me esconderé? Si me subo a los cielos, ahí está. Si deciendo a lo profundo de la mar, ahí está. Donde quiera se meta, ahí está. Él es omnipresente, está en todos sitios. El diablo no puede estar en todos sitios. Alabado sea Dios, las criaturas no pueden estar en todos sitios, pero el Dios del cielo, sí, está en todos los lugares de la tierra, del mar, de los cielos, donde quiera cubre todo lo que existe. Alabado sea Dios, no hay donde esconderse. Sea inteligente, acérquesele a Él, haga su amigo de Él, comide con Él, ande con Él, alamado sea Dios, y Él tendrá misericordia de usted, porque el que a Él viene, Él no lo echa afuera. ¡Gloria sea Dios! No es cuestión de huir, es cuestión de caminar hacia Él. Acérquesele más. Que la Biblia dice, que los que se acercan a Él, Él se acerca a ellos. Que los que se bajan delante de Él, Él los levanta. Alabe lo que Él vive. Que los que se humillan delante de Él, Él los ensalza. Hay que estar a la victoria, en acercarse a Él, en hacer como Enoch, que andaba con Dios, en hacer como Noé, que andaba con Dios, y vino diluvio, y los dos escaparon. ¡Alamado sea Dios! Bendito sea el Señor Jesucristo. Y Jonás embarcó hacia Tarsis, huyendo de la presencia de Jehová, y Jehová al lado de Él, pegadito de Él mirándolo, aquel desobediente, se ha glorificado el nombre de Dios. Y oigan esto, y oiganlo con cuidado. Cuando Jonás embarcó, y la nave se movió, apenas iba surcando el mar, todavía cerca de la tierra, Jehová envió un viento terrible contra la nave. Hasta los vientos le obedecen. Se desató una tormenta, que parecía que la nave se iba a partir en dos pedazos. Y los marineros temblando, clamaban desesperados, invocando cada uno a su Dios. Oigan con cuidado, tú el que está aquí en esta noche, que está en pecado, usted está huyendo de la presencia de Dios. Está como Jonás, embarcado en una nave de tragedia, huyendo, tratando de huir de la presencia del Dios que le llama para perdonarle, lavarle con sangre, salvarle y liberarle de la condenación. Y entiéndelo claro, si insiste en seguir huyendo en su pecado, de la presencia de Dios, tarde o temprano la tormenta lo alcanzará. No huya más, porque sigo huyendo, si nadie le ama como Él, si Él dio su vida por usted, si Él derramó sangre inocente por usted, si Él murió en su lugar, porque sigo huyendo, no huya más, venga Él, Él es amor, Él es misericordia. Y Él lo dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo la doy, venga la paz en esta noche, hacerte a Cristo, no hay religión que tenga eso, ni hombrecito que tenga eso, pero Cristo lo tiene, y es para usted, de gratis, el precio está a fuego, alabándose a Dios. No huya más, que tarde o temprano la tormenta lo alcanzará y lo hará pedazo, acérquese a Dios, y sea partícipe de la vida, que Cristo compró para usted en la cruz, y para toda la humanidad, mi alma te alaba Jesús. Y dice la Biblia, que en medio de la tormenta, los marineros, temblando de temor, invocaban cada uno a su Dios, mire qué asunto, así está la humanidad hoy en día, a la hora que Él vive, y cada cual cramaba desesperado, y mientras todos invocaban cada uno a un Dios y otro a otro, Jonás, el único en el barco que tenía el Dios verdadero, se fue al interior del barco y se acostó a dormir, a la hora que Él le llama, y dormía, roncaba alegremente. Mientras Jonás dormía, ellos invocaban. Eso se parece a una tragedia de hoy en día también, que mientras la gente que tiene los dioses falsos, y tiene los ídolos, y las criaturas que no pueden hacer nada, invocan, y algunos rezan por ahora todos los días, los evangélicos que tienen al Dios verdadero, duermen roncando como Jonás. Montones evangélicos no oran cinco minutos al día. Sonríganse, el Dios le ama. Qué tragedia, que el diablo pone a sus esclavos a rezar y a orar, y el Dios del cielo clamando a su gente para que ore, para Él va a arreglar las obras del diablo, y su gente está muy ocupada. No tienen tiempo. Mi alma te alaba, Jesús. Sin oración, hermano, no hay victoria. Sin oración, usted es un evangélico fracasado. Sin oración, usted es un pentecostal muerto. Sin oración, usted no tiene oportunidades en el rapto, jamás. Jesucristo, hablado del rapto, dijo, cuando veáis esas cosas, vela y ora en todo tiempo, si quieres escapar. Alabado sea Dios, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¡Gloria sea Dios! Para escapar en el rapto hay que orar, y estar alerta a las cosas de Dios. Para estar en pie delante de Jesús, hay que tener una vida de oración. Y el hombre que tenía a Jehová durmiendo, alamado sea Dios, Jonás era un evangélico tríbulo, y sonríe, Dios le ama. Y los marineros que no tenían nada, todo el mundo gritándole a sus dioses, y clamando desesperados. Mi alma te alaba, Jesús. Mire, hoy en día es lo mismo, igualito. La humanidad que no conoce la Biblia, la humanidad que sabe de electrónica, y sabe de deporte, y sabe de cuántas cosas hay aquí abajo, cometería espacial, matemática, historia, pero no conoce nada de la Biblia, no conoce nada de Dios, cada uno invoca a sus dioses también, igual que los marineros del barco. Y usted oye la gente, hasta algunos que han estudiado años y años, y unos invocan a San Martín de Porres, y otros invocan a San Judas Tadeo, y otros invocan a Santa Teresa, y otros invocan a Pablo, y a Santiago, y a Pedro, y otros invocan a María, ¿y qué hacen? Bueno, han hecho un Dios de cada criatura. ¿Cuál es el problema de eso? Que sus idolatrías, y los idolatras no entran al reino de los cielos. Y si alguno de los que está aquí, está en esas condiciones, no se enoje conmigo, sonríase que le hable a alguien la verdad, enójese con los que hablan mentiras, pero conmigo no, yo vengo a hablarle la verdad porque los amo, vengo a hablarle la verdad porque quiero que se salve, vengo a hablarle la verdad porque en el día que viene, nos vamos a abrazar en el cielo, me va a decir gracias por abrirme los ojos a la mentira de la idolatría, a la red o sea Dios, se me da y se va. Mire, esa mentira de idolatría enviada al infierno, más gente que pelo tenemos en las cabezas, todos los que estamos aquí. Hay millares en el infierno hoy en día, echándole mil maldiciones, a los que le enseñaron esa idolatría. Pero ¿de qué le vale? Ahí están, y ahí se quedan hasta el juicio final. ¿De qué les vale? Despierta mientras está aquí afuera respirando. Despierta mientras está existiendo aquí afuera, antes de que sea tarde. Oiga lo que dice la Biblia sobre eso. Carta a los Romanos capítulo 1, verso 24. Mire que es el Nuevo Testamento, y Pablo doctrinando la iglesia de Jesucristo. El apóstol dijo, porque algunos cambiaron la verdad por la mentira, y dieron culto a las criaturas, en vez de al Dios que es bendito por los siglos. Esos eran los marineros del barco de Joná. Cada uno clamando a su Dios, y no al Dios verdadero. Y el que tenía al Dios verdadero durmiendo en el fondo del barco. Mi alma te alaba, Jesús. Pero hoy en día es lo mismo. Cada uno tiene su Dios, y cada uno tiene su favorito. Y cuando llegan los problemas, invoca a su favorito. ¿Pero qué han hecho? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dando culto a las criaturas. Eso es idolatría. Tan idolatría es dar culto a las criaturas, como es adorar las estatuas muertas y paralíticas. Mi alma te alaba, Jesús. Son dos tipos de idolatría, a las estatuas y a las criaturas. Las estatuas dan muertas, y las criaturas se murieron también. Como que están invocando a los muertos. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, tengo usted una idea para que usted vea claro. No se enoje que yo tenga amor. Tengo que hablar de la verdad clarita. Si usted empieza a invocar a San Pablo para que le ayude. Visualice eso. Pablo murió. Físicamente, estamos hablando. Espírituos, llevaron los ángeles llenos del Señor. Se fue y está en el paraíso descansando. Antes de morir, dijo claro que su carrera había terminado. Que ya él había vencido. Se acabó el ministerio y va a descansar arriba. Eso está escrito en la Biblia. ¿Qué es decir? Que usted no lo puede invocar porque está en descanso, está de vacaciones. Ya le acabó su ministerio. Cuando estaba en la tierra, sí que usted venía donde Pablo y decía, Pablo, ahora es por mí que hay esto y esto. Y Pablo, nada, y Dios se movió. Espera ahora. Y si usted invoca a Pablo, ¿cómo Pablo le va a oír? Dígame, ¿cómo le va a oír? Pablo no está aquí, está en el paraíso. La luna esa está allí, pero el paraíso está más allá de las estrellas más lejanas, en el tercer cielo. No hay teléfono que alcanza allá arriba. Se le pueden salir las amigdalas gritando y Pablo no lo oye. Está allá gozándose con miles y miles y miles y miles de creyentes que murieron en el Señor que están allá arriba descansando, esperando. Están esperando la primera resurrección. Y ahí mismo está María. Y ahí mismo está Juan. Y ahí está Santiago. Y ahí está Esteban. Y ahí está Felipe. Y ahí están todos los que murieron salvos. Alabados a Dios. Y los que han muerto ahora en estos días, que han muerto salvos, que usted los conoce, allá están también descansando. Vestidos de blanco, en espíritu. Y los cuerpos se pudieron allá abajo. ¿A nada es lo que él vive? Sin embargo, una insensatez como esa mina toda la tierra. Y millares y millares, usted los ve ahí clamando a sus estatuas, clamando a las criaturas. Cuando hay un Cristo que está velando y diciendo, invocarán mi nombre y yo le responderé. Estoy atento a vuestras oraciones. Se ha glorificado el nombre de Dios. Y Jesús está siempre con nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahí no hay falla. Vivo. Murió y al tercer día se levantó de los muertos. El primero resucitado de los muertos. El único resucitado de los muertos, Jesús, nadie más. Si alguien le dice que alguna otra criatura que se le antoje mencionar rehusitó, es una mentira montruosa. Pocos embustes se inventó al diablo tan grande como ese. Mi alma te alaba, Jesús. Es que la Biblia lo dice, en 1 Corintios, capítulo 15, verso 23, dice que Jesús fue el primogénito de los muertos. Primero resucitado de los muertos. Dice, y los demás que mueren en Cristo serán resucitados en su venida. Eso está ahí. Te digo otra cosa, es un mentiroso porque la Biblia no miente. Se inventó el diablo mil patrañas, pero usted saque tiempo para leer la Biblia. Lea la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Es lámpara para nuestros pies. Para que usted ande en luz, tiene que conocer la palabra. Si no conoce la palabra, ande en tinieblas como todos los idólatras que invocan las criaturas y las estatuas muertas. Sorríe, Señor, si no le ama. Y alabe a Dios. ¡Ay, Samaya, sujaba! Hay que conocer la verdad. Conoceréis la verdad. Y la verdad os libertará. Alabados a Dios. La verdad es la palabra que saca al relieve todas las patrañas y mentiras de Satanás. ¡Gloria al nombre de Jesús! Y dice que el mismo diablo de los días de Jonás, el mismo diablo de ahora, todos clamando a sus dioses. Y cuando el capitán del barco que se movía, se encuentra con Jonás durmiendo, le dice, dormilón, ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás durmiendo? ¡Levántate! Invoca a tu Dios. El capitán era un idólatra también. Invoca a tu Dios a ver si tiene misericordia de nosotros y no perecemos. Y si no se sabe cuántas dioses mentirosos y paganos estaban invocando a todos los marineros que eran una multitud de hombres. Y el único que tenía al Dios verdadero no había sido una palabra. Dice que los marineros llenos de temor cuando vieron que los dioses de ellos no respondían y que el mar se lo estaba a punto de tragárselo, echaron suertes para ver quién era el culpable de la tragedia. Y la suerte cayó sobre Jonás. No se esconda que dice la Biblia que no hay nada oculto que no va a ser sacado a la luz. Dios no falla en avergonzar y descubrir los que están escondidos que son de su pueblo. hay montones evangélicos hoy en día con pecado escondido y están en la iglesia. Y ahí dicen gloria a Dios y aleluya y están perdidos porque la paga del pecado es muerte. Y están escondidos creyéndose que eso va a seguir escondido. Lo van a sacar a la luz y ojalá no saque la luz en esta noche porque usted siga perdido mejor que lo avergüence públicamente y se arrepiente y se salve. ¡Alamados sea Dios! Más triste que eso hay gente predicando con pecado escondido. Yo conocí hombres que predicaron por año en adulterio. Yo los conocí personalmente. Y Dios los usaba. ¿Cuántos años usó a Judas? Estaba más perdido que el diablo. Tres años y medio los usó y era un ladrón. Sea ladrón o adulterio o lo que sea como quieras pecado. Y aquí no es que esto es de pecado grande ni pequeño. El pecado envía al infierno a cualquiera sea grande o pequeño. Nosotros no creemos en cuentos de vieja creemos en la palabra como está escrito. Y Dios conocido personas ahí años dejando fuera demonios sanando enfermos Dios usando hasta en palabras de ciencia salvándose las almas predicando el evangelio y de pronto el juicio de Dios le cayó encima y se desaparecieron de la circulación. Si lograron desrepentirse en el último momento yo no lo sé. Pero predicaron perdidos por años. Lo que nos quiere decir a nosotros que aquí no es cuestión del ministerio que tenemos ni es cuestión de la denominación en la que estamos es que hay que vivir en la palabra hay que vivir en santidad hay que vivir apartado del pecado hay que estar arrepentido y si usted comete una falta arrepiéntase y eche para adelante con Cristo alabado sea Dios confiese el pecado arrepiéntase Cristo lo perdona y siga adelante con Jesús no permita que el diablo le engañe ni le destruya cuando usted conoce que Cristo es la única verdad alabado sea Dios sea bendito el Señor Jesús y cuando echaron suerte cayó eso de Jonás y que se me dio una casualidad yo me imagino al Señor señalando con el dedo ese es el cabezón ahí ese es el culpable alabelo que él vive y los marineros le cayeron aquí arriba y que has hecho y de donde vienes y cual es tu pueblo y cual es tu oficio y que hiciste para que nos haya caído un mal tan terrible como este y Jonás dijo yo soy hebreo y temo a Jehová el Dios del cielo que hizo el mar y la tierra como quien dice yo soy el único que tengo el Dios verdadero se ha glorificado el nombre de Dios y los marineros entendieron entendieron que estaba huyendo de la presencia de Dios y temieron más todavía dijeron ¿qué tenemos que hacer para que no perezcamos? dicen que los siervos de Dios aunque estén enredados como estaba Jonás todavía siempre hay un temor de Dios y actuaciones que muestran que todavía hay algo de ellos algo en ellos de bondad y de amor dijo échenme a mí al mar dijo échenme al mar yo soy el culpable de vuestra tragedia y el mar se calmará en cuanto me echen al mar a mí alabre lo que se dio le llama fíjense que eso se parece a lo que Jesucristo hizo Jesucristo vino a la tierra se humilló más que Jonás y murió en nuestro lugar alabre lo que él vive él tuvo que morir para que usted y yo viviéramos Jonás dijo me echan al mar y cuando yo caiga al agua y desaparezca ustedes escaparán yo soy el culpable de la tragedia yo creo que Jesucristo fue más lindo el asunto porque Jesús no tenía culpa de nada él no pecó jamás no hubo nunca una mentira en su boca él era santo era puro era Dios mismo cuando encarnó en la tierra para dar vida a esta pobre humanidad y con todo y ser inocente y con no haber pecado nunca dijo yo voy a morir por esa humanidad padre yo estoy dispuesto a morir por ello y aquí vino y vivió aquí y sin pecado puso al diablo a su pie todo el tiempo murió por todos nosotros para que podamos nosotros tener la vida que Dios quiere darle a todos los seres humanos por eso que usted tiene que entender que sin Cristo usted no puede sobrevivir sin Cristo no puede salvarse sin Cristo no puede escapar porque aquí no hay nadie que diga yo no pequé el que diga que no ha pecado es un mentiroso a nadie lo que él vive estoy repitiendo lo que dice la Biblia y como todo el mundo ha pecado todo el mundo tiene una sentencia de muerte sobre sí mismo pero Jesús ya crucificó toda maldición la sentencia de muerte fue crucificada toda maldición fue hecha pedazos en la cruz del Calvario en el segundo que usted viene a Cristo usted puede decirle Señor yo creo en ti tú viste por vida por mí yo no tengo que morir tú pagaste el precio por mí tú eres mi sustituto tú luciste en mi lugar y así es en el segundo que usted invoca su nombre creyendo que él pagó el precio usted es salvo alamado sea Dios hay que hacer pierda porque quiere que alguien murió por mí y ya yo no tengo que morir pues si me pierdo porque me da la gana de perderme porque tengo alguien que hizo el sacrificio en mi lugar él murió en mi lugar él que nunca pecó podía hacerlo y llevar mi propio pecado alabro que le ama por eso que ningún hombrecito le puede perdonar aquí abajo pero cuando venga un hombrecito y le perdone pregúntele cuando usted murió por mí cuando usted le ramó sangre por mí se le van a quitar la gana de hablar por buen tiempo alabro que el Señor le ama alguien murió por nosotros Cristo Jesús alguien pagó el precio de nuestra maldad Cristo Jesús alguien derramó la sangre que limpió el pecado porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado eso es ley de Dios alabados sea Jesús por eso que los creyentes de la iglesia apostólica que entendieron eso bien clarito gente que no tenía ni letra y lo entendieron muy bien le llamaban los del camino no tenían aquí una ruta un camino ahí no había 20 dioses ni 20 carreteritas ni atrecho un camino los del camino no había ningún nombre Jesús ¿cuántos son los del camino? ¿cuántos levantan la mano con un solo dedo? yo soy del camino yo yo no levanten dos dedos que están aquí de la tría un solo camino uno alabro que él vive uno una sola ruta una sola ruta una autopista que va derechita hasta el trono de Dios Cristo Jesús no su hijo amén alabados sea Dios ay pobre Jesucristo mire Jesús sabía muy bien que esta idolatría terrible que se ve en el libro de Jonás sería seguiría iba a seguir imperando sobre la tierra y por eso él enseñó a sus discípulos a orar él los enseñó a orar Mateo capítulo 6 le dijo cuando oren oren al Padre no hay nadie más que se le poran nadie más y dijo algo más Juan capítulo 14 verso 14 dijo y lo que le pidan al Padre en mi nombre yo lo haré a nadie lo que él vive esa es la doctrina del primer grado de la Biblia que salva y la mayor parte de la humanidad la desconoce lo más elemental ni eso conocen y gente que se ha estudiado 13 años y 14 años violan eso y lo pisotean pero van rumbo al infierno pero tenemos que hablar de esto para que se arrepientan no es para ofenderlos ni para insultarlos es para que se arrepientan y se salven porque Dios no quiere que nadie perezca ni los idólatras ni los hechiceros ni los brujos ni los que crean por los muertos Dios no quiere que nadie perezca nadie nadie ni los adúlteros ni los fornicarios ni las prostitutas ni los que provocan aborto Dios no quiere que nadie perezca ni los criminales ni los ladrones Dios quiere que todo el mundo se arrepienta y se selve alabados y a Dios Cristo por todos murió amén bendito sea su nombre el que se pierde es porque quiere porque la magdalena que tenía siete diablos adentro del cuerpo vino a Jesús y quedó libre y le amó tanto que prácticamente se ve en la vida el que lo amaba aún más que Pedro alabro que el Señor le ama bueno tendría que amarlo mucho cuando la primera que el Señor se presentó fue a ella después de la resurrección ni se le presentó primero a María su madre terrenal ni se le presentó primero a Pedro ni a Juan de Santiago se le presentó primero a la magdalena alguna razón tiene que haber pero quien era la que estaba frente al sepulcro llorando era María la madre de Jesús no era Pedro tampoco Juan no vieron el sepulcro y vieron un pañito y se fueron y ella ahí llorando y vio ángeles y no se fue y cuatro ángeles más no se fue y el sepulcro y no se fue y hasta que no vio a Jesús no se fue alamáose a Dios porque el que le busca le encuentra gloria sea a Dios el que toca las puertas se le abre gloria sea su nombre esa fue la que se quedó esa fue la que buscó esa fue la que lloró ahí y esa fue la primera que lo vio alamá lo que él vive haga como la magdalena busquelo de todo corazón invoque su nombre llora delante de él las lágrimas mueven a Dios esto no es una religióncita muerta ni una convicción superficial de cristianismo esto es un primer amor con Cristo Jesús el Hijo de Dios enamórese de él ¿cuántos están enamorados de Jesucristo? ¿cuántos levantan la mano y dicen estoy enamorado de ti estoy enamorado de ti soy novia tuya los varones no se pongan colorados dígaselo soy novia tuya novia tuya soy somos novia de él aleluya Cristo viene los que son novia de él volaremos al cielo con él bendito sea el Señor Jesús y Jonás a pesar de su condición trágica espiritualmente hablando reaccionó y su temor a Dios todavía tomó dominio yo soy hebreo temo a Jehová Dios del cielo que hizo la tierra y el mar y soy el culpable de vuestra tragedia écheme al mar no es fácil decirle a la gente que lo eche al mar a uno écheme al mar y ustedes se salvarán mi alma te alaba Jesús y los marineros tuvieron temor de echar al mar a Jonás más cuando le dijo que era creyente del Dios vivo y comenzaron a remar y hacer fuerza por llegar a la tierra pero se embraveció más el viento se levantaron más las olas y se iba a romper ya la embarcación y entonces sí que dijeron Señor no permitas que sangre inocente caiga sobre nosotros ni nos hagas culpables por lo que ha hecho este hombre y agajaron a Jonás y lo tiraron al agua ahora lo que él vive y apenas o más tocó el agua se calmó el viento las olas se abajaron y se acabó la tempestad en un segundo ¿cuántos tienen ese Dios tan grande? pues cuando usted está enfermo piense en las maravillas que enseña la Biblia que son verdades verdades sin alternativas en ninguna clase las maravillas que Dios hace en un segundo y digan ay Señor esto no te da ni para empezar y ríes en la cara al diablo que es un mentiroso pero a veces cuando viene un dolorcito y nos aprieta aquí y el diablo dice apendicitis nos olvidamos de las maravillas de Dios y del poder de Dios y de las promesas de Dios y de lo que hizo Cristo en la cruz y cómo llevó la enfermedad y cómo su cuerpo fue hecho llaga por las enfermedades nos olvidamos de todo y se nos mete el miedo reprenda el miedo en el nombre de Jesús que no se muere nadie si Dios no lo permite sonríase que el Señor se ama le puede dar cáncer le puede dar sida y no se muere si Dios no lo permite venga lo que venga le puede disparar con una ametralladora y no se muere si Dios no lo permite y tranquilo entonces porque todo está en manos de Dios hará malo que está en pecado que Dios no oye al pecador y que el que está en pecado tiene otro dueño no se enoje conmigo yo le amo pero la Biblia enseña esa verdad terrible que aquí hay dos grupos de personas unos que son de Dios y otros que están bajo la potestad de Satanás por el pecado pero el que está bajo la potestad de Satanás en un segundo se libra en un segundo que diga Jesús perdóname me arrepiento tiene que volar el diablo mi alma te alaba Jesús sea bendito al Señor Jesucristo y cuando Jonás cayó al agua y la tormenta cesó en un segundo los marineros sintieron un temor terrible y todos comenzaron a hacer sacrificios y votos a Jehová se le escaparon a San Martín de Porra y a San Juan de Tadeo alabe lo que el Señor le ama ahora era una mañana que un Dios a quien invocara hicieron votos al Señor hicieron promesas de servirle solamente al Dios que había hecho aquella maravilla entre los ojos de ellos gloria sea a Dios y Jonás cayó al agua y es un Dios sea bendito Señor Jesús pero dice Jonás capítulo 2 que apenas un Dios Dios envió un gran pez y abrió la boca y se tragó a Jonás quiere decir que primero se lo tragó el mar y después se lo tragó el pez alabe lo que él vive que está en pecado tarde o temprano se lo traga el mar y el pez también sea bendito el nombre de Jesucristo y cuando Jonás cayó en el diente del pez entonces ahorró mientras estaba en el fondo del barco en oro y la tormenta a punto de destrozar el barco y un día todo el mundo y él no oró nada mudo y ahora cuando cayó en el fondo del diente del pez entonces comenzó a orar y dijo desde el diente del pez invoqué su nombre en mi angustia ahora estaba angustiado cuando lo tocó directamente el asunto a él ahora estaba angustiado en mi angustia invoqué el nombre de Jehová y él oyó mi voz ¿tienden eso? cuando invocamos con desesperación con sentimiento con arrepentimiento Dios no falla en huir porque él nunca rechazará un corazón con triste y humillado dice la Biblia al que viene con una sonrisa en los labios y una actitud de charlería lo que hace que se acaba de hundir más de lo que estaba pero el que viene con arrepentimiento con sincera humillación mire el Señor inmediatamente lo levanta porque esto es que está en pecado está caído usted se ve caminando en sus dos piernas por ahí pero usted está en el piso usted está caído hay una sentencia de muerte sobre usted en esta noche sea inteligente y levántese en la fe y agarre a Cristo Jesús y diga fuera la sentencia de muerte fuera la caída esa estoy en pie estoy en pie ahora los que tenemos a Cristo estamos en pie delante del Hijo del Hombre ¡Gloria a su nombre! ¡Levántate! antes de que se atarde y la tormenta terrible del juicio te deshaga aquí abajo en la tierra ¡Bendecido sea Dios! dice la Biblia que Jonás y yo orando desde el vientre del pez siguió orando dice cuando mi alma desfallecía dentro de mí entonces yo clamé al Señor y me oyó desde su santo templo bendito sea el Señor Jesús Jonás dice hice votos de alabanza a mi Dios prometió ofrecerle sacrificio de alabanza dice que la alabanza es como un sacrificio porque es un sacrificio un sacrificio para esta carne que no le gusta ahí le dicen que los muertos no alaban no está hablando de la gente en el sepulcro está hablando de gente que camina por aquí pero que camina muertos en el pecado y esa gente no alaba se molesta si usted está en ese grupo en esta noche usted va a cambiar de grupo sonríase el Señor va a pasar de muerte a vida en esta noche por la fe en Jesucristo pero usted nota cuando se alaba a Dios y usted vaya mirando a la gente porque usted ve que hay gente que no alaba y usted va muy alabando y cae el poder de Dios y usted ve la gente en bendición y ellos ahí con la boca cerrada que no la ponen a abrir son gente muerta espiritualmente y muchos de esos muertos son evangélicos y yo he visto hasta ministros evangélicos y todo el mundo alabando y ellos con los brazos cruzados un muerto evangélico sonríase que el Señor le ama el que está vivo mire si le tapa la boca revienta porque tiene el gozo por dentro tiene la fe por dentro tiene el poder por dentro tiene a Cristo por dentro y en Cristo hay alabanza haga paz le dice la Biblia porque el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros alaba al Dios del cielo alabados y a su nombre ¡Azamay a Seba! que está lleno del Espíritu Santo no lo calla nadie si dice aleluya a los votos pues bóteme y sigue sale por la puerta de afuera diciendo aleluya y de la carretera le dice aleluya y se despide diciendo aleluya primero hay que agradar a Dios y después los hombres que hagan lo que quieran sea bendito el Señor Jesucristo el pueblo de Dios es un pueblo vivo un pueblo que alaba un pueblo que grita los primeros discípulos que no tenían el poder que tenemos nosotros ahora antes de tener el bautismo del Espíritu Santo alababan en voz tan alta que los fariseos se molestaron Señor manda a callar esos gritones dijeron Jesús le dijo si esos gritones se callan las piedras alabarán alábelo que las piedras aquí nos van a alabar estamos nosotros para alabar alabar lo que él vive alabar lo que él le ama bendito sea Dios Cristo vive vuelve el rey alabalo bendito sea Dios y Jonás en el fondo del diente del pez dijo te cumpliré los votos de alabanza que te he hecho cumpliré lo que te he prometido y dice que entonces Dios le dio una orden al pez y el animaloto aquel se movió hacia la orilla abrió la boca y vomitó a Jonás y lo tiró en la en la arena ahora el que está aquí que tiene siquiera inteligencia elemental sabe que en tres días dentro de un diente de un pez Jonás se tiene que haber muerto no veía que estaba ahí tres días vivo se murió si la misma vida lo dice que desde el Seol invocó y el Seol es el refugio de los muertos ahí estaba el cuerpo muerto su espíritu se salió y se fue para abajo probó el Seol y gritó con todo se espera lo que hay que hacer ahí dice que descendió hasta los cimientos de las montañas dice el capítulo 2 de Jonás hasta los cimientos de las montañas desde el Seol invoqué su nombre tres días ahí mi alma te alaba Jesús pero cuando invocó y Dios le dio la oportunidad lo resucitó y el pelo vomitó y cayó al piso en la arena me imagino que se puso el pie y iba que volaba sea bendito el Señor Jesús dice que cuando cuando cayó en el agua Dios le dio una orden al pez y se acercó y abrió la boca y se lo sacó y cuando los tres días Dios decidió dar una oportunidad le dio una orden al pez y el pez se movió hacia la orilla abrió la boca y lo vomitó y Jonás salió vivo si todos los evangélicos son los evangélicos a ser testigos en Jesús y montones no le testifican a nadie aquel pez era más inteligente que usted sonríese que el Señor le ama porque aquí el único inteligente es el que obedece a Dios el principio de la sabiduría es el temor a Jehová el que tiene temor obedece y está en elante por obedecer y está desesperado por no fallarle a Dios ese es el temor a Dios son gente inteligente son la gente que conquista la bendición de arriba pero ese montón de evangélicos que no le testifican a nadie y pueden estar en una reunión y pueden estar en la escuela y estar sentados los estudiantes perdidos en las escuelas y no le hablan de Cristo con la vara que medimos somos medidos los que quieran misericordia sean misericordiosos y alcanzarán misericordia tenga misericordia de esa por humanidad perdida y háblele usted es la antorcha encendida aquí abajo pero montón de evangélicos son antorchas apagadas como Jonás cuando se embarcó huyendo todos los los marineros impíos invocando a sus dioses y él durmiendo a nada de lo que él vive imagina cuánto impío hay con religiones muertas enseñándole falsedades a la gente y el evangélico callado con un diablo así con el pie de las quijas trancadas que no es pobre hermano despiértese alumbre donde esté abre los maestros abre el principal abre los estudiantes abre a todo el mundo usted es la luz del mundo usted es la sal de la tierra sale esa sierra alumbre esta tierra y si no usted seguirá en tinieblas también que igual que ella mi alma ¡ay! ¡samayas! ¡sájala! ¡o somos lujo tinieblas! si somos lujos alumbramos es una linterna apagada nos falta la batería se ha glorificado el nombre de Dios la batería nuestra viene de arriba llena ese Espíritu Santo y fuego y ahí tendrá la carga para abrir la boca y hablar ¡hablar! los aleluyas que hay aquí que recibieron el bautismo del Espíritu Santo hay que mantener la llenura hermano como usted está lleno no hay quien le calle la boca si viene el presidente de los Estados Unidos usted le habla de Cristo viste el presidente conoce a Jesús sin temor el que está lleno del Espíritu y los que fueron llenos del Espíritu que recibieron el bautismo y ahora notan como que sienten un poquito de timidez y no pueden es que ya la llenura no está ahora le falta unción fresca del poder tiene que reponer virtud está perdiendo perdiendo la llenura corra y métase con Dios métase en ayuno unos dos o tres días clame a Dios y llore delante de Dios y de pronto va a salir de ahí echando humo está por las orejas alabé lo que él vive quiere otra vez la bendición entuente otra vez la libertad de hablar libertad de decirle a la gente Cristo es la única verdad Cristo es el salvador solo Cristo salva arrepiéntase conviértase escape de la condenación alabéose a Dios Cristo viene a vence hermano amado de este testimonio que bienaventurado dice la vida lo que encontrare repartiendo la ración de trigo a su servidumbre esa es otra de los reclamos de la vida para los que se quieren ir que usted sea un testigo de Jesús que usted le hable al vecino al familiar al amigo a la gente de Jesús que el silencio parece que pasó un temporal ¿qué le pasó? alabro que le ama alabado sea Jesucristo ahora cuando Jonás salió del viento del pez y cayó en la arena mire me imagino que iba que volaba y Jonás capítulo 3 dice que volvió Dios y lo llamo dice que Dios es un Dios que es la oportunidad pero le dio una oportunidad porque el hombre se arrepintió con todo y clamó con desesperación y la vida dice clama a mí yo te responderé que no le permita al diablo que le diga no ya tú no tienes oportunidad ya tú estás desechado tú en vano no mentira del diablo es el que está desechado es él te clame a Dios que Dios está para darnos victoria y está para perdonar y dar una segunda oportunidad y le dio la oportunidad y volvió y le llamó Jonás capítulo 3 y volvió Jonás hoy la voz levántate Jonás y di a Nínive la ciudad grande y predica allí el mensaje que yo te daré ahora iba a Jonás que volada me imagino que no llegaba más velocidad porque no tenía tenía en su mente el mar tenía en su mente el gran pez dijo ahora no me trague el mar ni el pez tampoco voy para Nínive aunque me corten el cuello ahora a nada lo que se yo le ama y entró en Nínive era una ciudad muy grande como de tres días de camino y Jonás iba caminando por las calles en Nínive hacia el frente todo el día predicando pero no tenía ningún mensajito porque Dios le dijo predica lo que yo te diga predica el mensaje que yo te diré nada más el que es inteligente no predica nada más que lo que Dios le dé ¿cuántos le daba? tenga cuidado no trata de añadir más lo que Dios le dé predíquelo es un luz calindo luz café pero preocupe dice de eso no le añada ni le quite si no le da algo que usted siente temor predíquelo con temor a nada de lo que él vive y no añada lo que usted cree que es prudente y sabio no lo haga porque alguien le diga no el problema aquí es este y este no se mueva por lo que le diga la gente predique lo que el Espíritu de Dios le dé antes de predicar esté un buen rato orando para que Dios pueda darle un mensaje para que usted predique ahora si usted está todo el día comiendo y caminando y hablando en la casa con los hermanos y cuando llega el momento de predicar no le dio tiempo de darse un baño y se va a predicar sin bañarse sonríe así que si no le ama ¿qué mensaje va a traer? de este de este de afuera al lado de lo que él vive la carnecita hay que sacar tiempo para buscar a Dios y clamar a Dios y pedirle a Dios y implorarle a Dios no permita que Dios predique no permita que lo haga yo que lo daño no permita que lo haga yo que tú sabes que soy incapaz tú dijiste que yo soy un siervo inútil si soy inútil no sirve para nada hazlo tú predica tú a través de mí habla tú a través de mí tú sabes lo que el pueblo necesita tú sabes lo que el pueblo va a ser realmente edificado dame lo que sea no me añadas nada ni permita que Dios quise nada gloria a Dios y Dios lo hace gloria sea Dios yo conozco hoy en día gente que predica que están buscando hasta palabras grandes en los visionarios que no se les rompen las quijas cuando las tira por milagros de Dios cultura profunda estudios pero no se siente en una paja eso no es Jonás lo único que predicó fue lo que Dios le dio iba por las calles dentro de 40 días Níniva será destruida y no añadió nada uy que tal cosa que hay que predicar y volvía dentro de 40 días Níniva será destruida y ahí seguía con un disco rayado pero más vale un disco rayado con Dios sonríase que en un mensaje lleno de palabras muy cultas y muy florecientes y que algunos no entienden ni papa porque aquí todo el mundo y todo el mundo lo tiene aquí universidad al amado sea Jesús no predicó ninguna otra cosa y con ese mensajito oiga bien que esta obra es de Dios con ese mensajito los ninivitas creyeron a Dios si cambia eso le corta la cabeza por gritarle aquello que le van a destruir creyeron a Dios y dice que proclamaron a Juno y se vistieron de saco hicieron lo que ellos conocían en aquella época que era humillación un tipo de humillación dejó de comer todo el mundo y en ayuno y vestió ese saco y cuando la noticia llegó al rey de Nínive que estaba en su trono con vestiduras esplandecientes se bajó del trono se quitó las vestiduras y se vistió el saco también y ese hizo más que los de afuera se sentó en ceniza se ensució de arriba abajo el que estaba sucio se puso más sucio todavía ahora alabelo que él vive pero sentado en ceniza y vestido de saco y con temor de Dios escribió una proclama y empezaron a hablar la proclama ahora sí que añadieron muchas palabras pero Jonás no añadió nada Jonás dentro de 40 días Nínive se va destruida y para el frente dentro de 40 días Nínive se va destruida hasta que acababa el sol de brillar en el día alabelo que él vive y cuando leyeron la proclama el pueblo decía que todos los hombres y los animales y los bueyes y las ovejas dejen de comer y de beber ayunos sin agua en alimentos para que se refrescaran alabelo que si no le llaman y se vistan del saco dijo la gente y los animales aquella era una escena digna de televisión la vaca vestida de saco alabelo que si no le llaman y los cabros vestidos de saco y los puercos vestidos de saco alabelo que si no le llaman están en otros medios bendito sea Dios pero todo eso todo eso era una demostración de humillación de arrepentimiento y Dios está viendo todo eso ese es el asunto Dios todo lo ve lo bueno y lo malo y ahí se dice Dios todo lo ve 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y siente un remordimiento, y van y confiesan muchos pecados, y la otra semana están haciendo otra vez. Es un abusador contra Dios, mi alma te alaba Jesús. Y a la semana vuelve el mismo asunto, el mismo mecanismo y de nuevo pecado. No hermano, no, aquí hay que apartarse del pecado, aquí hay que arrepentirse, hay que convertirse y apartarse del pecado. El que se aparta del pecado, ese es el cristiano, porque el que viva en Cristo no peca, porque la simiente del Cristo vivo está profunda en nuestros corazones. ¡Gloria sea Dios! Bendecido sea Jesús. Es fácil eso, es toda la semana me arrepiento, y vengo con una cajetilla de pecado, y la semana que viene vuelvo con la otra. Y el diablo muerto la jiza es la tuya. El que vive en Cristo, al lado de lo que él vive, sea bendito el Señor Jesús. El que vive en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ahora hay poder de Dios en nosotros, ahora hay voluntad de Dios en nosotros, ahora hay templanza en nosotros, una fuerza que es de arriba. Que cuando viene el diablo ahora, le decimos, no diablito, te equivocaste, antes sí, pero ahora no, ya yo no vivo, y los muertos no pecan. Ahora el que vive en mí es Cristo y tampoco peca, así que está fracasado, diablito. A nadie lo que él le ama. Reconozca que usted se murió y que Cristo es el que vive. No puede pecar, porque Cristo no peca y los muertos tampoco. Sea bendito el Señor Jesús. Ahora mientras usted esté vivo, la cosa está mala. Bendito sea el Señor Jesús. Y el Rey decía en esa proclama, apártense de las obras de sus manos, de las malas obras, conviértanse, que quizás Dios todavía puede que se arrepienta del mal con que nos ha sentenciado y aparte su vida de nosotros y no perezcamos. Es decir, que todo lo que estaban haciendo era para que Dios los perdonara. Dice, Dios vio lo que hizo el Rey y los ninivitas. Dios vio. Y este se cree que Dios es ciego. Y ese mil maldades escondidas. Y evangélicos lo hacen, escondido. Que el pastor no lo me ve. Pero hay otro pastor que lo ve siempre. Ese es el problema. Que hay un pastor que está siempre pegado a usted. Fiscalizándole todo. Ahí, ahí, hipócrita. Y después vas a lavarme allá. Cabezón. A lavarme lo que Dios le ama. Y él conoció el angélico, hermano. Con pornografía metía abajo los colchones, escondía. Y después van allí y testificaban. Y alabando a Dios. Y podrido por dentro. Le doy el colchón. Se equivocó. Se le olvidó que hay un pastor que está bajo el colchón también. Sea bendito, Señor Jesucristo. Y el angélico que tiene en el televisor escondió en un cuarto porque no lo ve a nadie. No, hermano. Si se tira el televisor, vea lo que es cristiano. Y vea lo que es honesto. Y lo que es decente. Y cuando viene esa basura satánica de la televisión, apáguelo. Y si no tiene esa voluntad, métalo en un macronazo y rómpalo. Eso es todo. Pero no le escondas porque le va a esconder sin hipocresía. Mi alma te alaba, Jesús. Alaba lo que le ama. No es cuestión de esconder. Es cuestión de confesarse. Confesarse si hay algo que está mal. Y buscarse un grupo de hermanitos llenos de amor. Y irnos a sus pastores y decirle, pastores, hay algo en mí que yo creo que usted ore. Esto no está bien, pero yo me arrepiento. Yo rechazo esto. Lo he hecho afuera. No lo quiero en mi vida. Y cuando nosotros resistimos al diablo, tiene que huir. Alá, pero que él le ama. Y Dios vio lo que hicieron y se arrepintió del mal. Y los perdonó. Habían como 120.000 personas en la ciudad. Escaparon todos. Y los animales también. No se vistieron en vano las vacas de saco. Pero hoy en día no hay que vestirse de saco. Hoy en día no hay que meterse en ceniza. Hoy en día lo que hay que arrepentirse y aceptar a Cristo. Porque hoy no es un saco ni ceniza. Hoy es la sangre de Cristo Jesús. El Hijo de Dios. La que limpia el pecado. La que cubre al ser humano. La que hace posible que seamos nosotros perdonados. Alabados y a Dios. Y escritos en el libro de la vida. ¡Gloria a su nombre! Hoy no es cuestión de ceniza. Es de sangre. Sangre de Jesús. Por su sangre. Tenemos la detención. El perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia. ¡Gloria al nombre de Jesucristo! ¡Se ha bendito el Señor Jesús! Toda una ciudad escapó. Una gran ciudad de tres días de camino. 120.000 personas escaparon. Que iban a arder como Sodoma y Gomorra. Porque Dios del cielo es bueno, misericordioso. Lento para la ira. Pero también cuídese. Porque es fuego consumidor con los irreverentes. Y los que insisten en seguir en la maldad. Hoy en día Dios está haciendo, mire lo indecible. Lo que jamás se había visto está haciéndolo en este tiempo. Tratando de salvar la pobre humanidad. Cualquier tipo de milagro para que la gente pueda escapar y que crean hasta los ateos. Porque los ateos Dios los ama también. En una campaña en Venezuela. Estábamos en la plaza de Toro de Caracas. Hicimos el llamamiento, la de las últimas noches de la campaña. Y yo vi la pareja que me pareció que era un esposo. Muy agarradito y ella embarazada. Un embarazo muy adelantado. Estaban ahí, aceptando al Señor los dos. Y yo veía que se jaban los ojos y así. Como que oraban con aquel fervor. Aceptaron a Cristo ambos aquella noche. Y cuando terminó la oración y volvieron perros enfermos, ahí estaban los dos. Agarraban ahí. Y volvían y clamaban. Yo no sabía lo que estaba pasando. Pero ellos habían oído ese día por la mañana al médico. El médico le dijo que la criaturita estaba muerta. Y le había hecho todas las pruebas. Y dijo, lo siento, no hay duda alguna. Esa criaturita está muerta. Y ella en su corazón sentió un sufrimiento porque anhelaban. Esa criaturita no habían tenido hijos. Y anhelaban eso. Y ella decía al esposo, tú sabes que es verdad que te lo he dicho, que yo no siento nada ahí dentro, que antes sentía algo. Pero, hay algo que puede suceder. Y él le dijo, sí, hay algo. ¿Te acuerdas lo que leímos en el periódico esta mañana? Sí, me acuerdo. Que hay una campaña ahí en la Plaza de Toros. Que hay un hombre ahí que hace milagro. Allí no había ningún hombre que hacía milagro. Había un Cristo que hacía milagro. A nada de lo que él vive. Pero vamos para allá. Probamos. Y por el camino venían haciendo sus planes. Le prometemos nuestras almas al Señor. Servirle de corazón, sí. Le da vida a esa criaturita. Y ahí estaban. Y toda la oración que ellos hacían, que yo lo veía aquí arriba, era nuestras almas a cambio de la criaturita. Si le das vida, te servimos toda la vida. Vamos a ser tuyos. Y cuando comenzamos a hablar por los enfermos, a hablar por los enfermos, de pronto la mujer sacó un grito. Y salió corriendo, se me subió a la plataforma, se tiró al piso. Y decía, resucitó, está vivo, está vivo, resucitó. Y yo miraba para todos lados buscando a ver quién había resucitado. Y quién estaba vivo. Y ella gritando en la plataforma. Cuando terminamos la oración por los enfermos, que yo me la acerco. Es mujer quien resucitó. Este que está aquí dentro de mi vientre. Y le dije, ¿cómo? El médico me dijo que estaba muerto. Y yo no sentía nada. Pero lo resucitó. Y le dije, ¿cómo lo sabes? Porque está pateando ahí dentro. Hace rato que está pateando. ¿Cómo no va a estar vivo? Los muertos los patean. ¡Alabándose a Dios! ¡Sama la Diosa! Y yo me fui aquella noche y terminó la campaña. Y a los cuatro años volví a Caracas ahí mismo. Y una noche, terminando un culto, veo una familita que vio a saludarme. Y venía un nene al frente. Precioso muchachito, como de cuatro años de edad. Y detrás otro muchachito, y detrás otro. ¿Se acuerda de nosotros? No. Los puteros no están en los cielos. Si no se acuerda, me diga que se acuerda. No me acuerdo. Somos la familia que aceptamos el Señor aquella vez. Que me ejercitó el nene en el viento. Y ustedes. Mire, aquí está. Cuatro añitos. Pero después no ha sido este. Y después no ha sido aquel. Y todos les servimos a Cristo. Y los nenes están llenos del Espíritu Santo. Y nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Y hemos hecho lo que le prometimos. Nuestras almas son de Él. Testificamos lo que hizo. ¡Alamamos Dios! Y amigo, usted viene en esta noche a Cristo y usted también va a resucitar. Porque la paga del pecado es muerte. Tú el que está en pecado está muerto en el pecado. Pero cuando viene a Cristo, resucita a una vida nueva con Jesús. No se vaya sin Cristo. No se vaya en pecado. No le permite a un diablo derrotado que lo saque de aquí en pecado con sentencia de muerte sobre usted. Cuando Cristo pagó el precio en la cruz por ese pecado. ¡Sálvese en esta noche! Que pronto será tarde. Jesús te llama y te dice, porque yo soy la puerta. Quien por mí entrare, será salvo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito. Y cada amado amigo, mire al Señor.